Quiero levantar mi voz al cielo ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! Los cipreses le miran altivos, las flores le mandan su olor Los ángeles cantan alrededor, España le llora, le llora ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! La natura no pare otro igual, mantened la unidad de las tierras Es simiente que engendra la paz, esa paz conquistada en la guerra ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! Ese hombre con alma de pueblo, inspirado en ideales nobles Menos ricos también, menos pobres Legionario con Cristo en el cielo, mis entrañas le gritan así ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! Quiso unir los nombres de Dios y España Perdonó de todo corazón a los que se declararon sus enemigos ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, el gran caudillo, el gran caudillo, ese gran hombre! ¡Ese gran hombre, el gran caudillo, ese gran hombre, ese gran hombre, el gran caudillo!